Bienvenidos al noticiero Guanajuato Informativo. Comenzamos. Máscaras representativas de diversos estados se exhiben en el Museo Hermenegildo Bustos en Purísima del Rincón. Un total de 56 máscaras de los estados de Nayarit, Jalisco, Sonora, San Luis Potosí, Estado de México y Guanajuato, componen la exposición Máscaras, reflejo de una tradición. La mayoría son utilizadas en festividades como la Judea de Semana Santa en diversas comunidades del país, tales como las del Estado de Sonora, que son de madera y hechas por indígenas, afirma Carlos Ibarra Santoyo, custodio del museo. Las máscaras que tenemos en la parte de atrás son de Sonora. Son una tradición que ellos tienen, principalmente en lo que es la Semana Santa. En la exposición también se podrán admirar seis máscaras elaboradas por habitantes del municipio de Atarquea, que son utilizadas en la Judea en Semana Santa. Asimismo, las utilizadas en rituales de fe y esperanza, como las fiestas patronales de Santiago Apóstol en Mayagua, municipio de Zacatecas. Promueven el cuidado del agua en instituciones educativas del Estado. A través del modelo estatal de escuela sustentable, se busca que los alumnos asuman una actitud responsable en el manejo y gestión del agua, así como el desarrollo de acciones de uso eficiente de líquido. El programa es impulsado por la Comisión Estatal del Agua, dependencia que realiza evaluaciones de campo y diagnóstico a 21 instituciones educativas de 10 municipios del Estado. Esto, para determinar qué institución educativa, por sus acciones de ahorro y manejo del agua, es merecedora de recibir el distintivo Modelo Estatal de Escuelas Sustentables. Hasta aquí la información en el noticiero Guanajuato Informativo. Hasta la próxima. Guanajuato, Gobierno del Estado.